HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos a Heidi Nazaret Corea Pavón, quien celebra 11 añitos de vida. Que Dios Todopoderoso le bendiga todos los días de su vida. Felicitaciones para Claudia Gómez, quien hoy celebra un año más. Que Dios le conceda los anhelos de su corazón. Felicitamos a Jorge Gabriel Lagos García, quien celebra 12 añitos. Que Dios Todopoderoso le siga cuidando cada uno de sus días y que en esta fecha especial coma mucho pastel. Por sus 7 añitos de vida saludamos a Brittany Alexa García Martínez, que la pase muy bien en el porvenir Atlántida. Felicitamos a Carlos Alirio Zelaya, quien hoy celebra un año más. Sus seres queridos en este día le felicitan deseando que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Saludamos a Ania Ayala, hasta el progreso de parte de toda su familia. Le desean lo mejor en este día especial, que Dios le bendiga siempre. Felicitaciones para Guillermo Flores hasta Miami y de parte de toda su familia le desean abundantes bendiciones. Celebramos la vida del pequeño César Luis Martínez Baquedano, de parte de su madre y de sus hermanos y tíos y primos. Le desean lo mejor, que siga cumpliendo muchos años más. Por sus 6 añitos de vida felicitamos a Jordan Jaciel Gómez Portillo, que Dios le colme de muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para Eden Enoch López hasta San Pedro Sula, de parte de toda su familia, que le aman mucho. En esta fecha especial queremos felicitar a Scarlett Vázquez, de parte de todos sus seres queridos, que le amamos mucho, de sus amigos y compañeros de trabajo. Le deseamos abundantes bendiciones. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.